Hola amigos, saludos para cada uno de ustedes, bienvenidos a otro nuevo video más, espero que les vaya a gustar acá estamos nuevamente reunidos con el grupo, saludos para todas las personas que nos ven y muchísimas gracias también por aportar su like Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más, se los agradecemos bastante no olviden de aportar su like y quédense desde el principio hasta el final y saludos para todos y espero que se queden a ver el tema de lo que vamos a hablar y que Dios me los guarde y me los cuide siempre a donde quiera que vaya así que, hola amigos, saludos para todos, nos encuentran en sus trabajos, bendiciones para todos y siempre dejan sus likes y sus comentarios, ahí está Diego Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video el motivo por el cual estamos acá, como dijo Rosa ojalá que estén desde el inicio del video hasta el final para ver nuestra conversación nuestra conversación, de lo cual se va a tratar de cambiarle el nombre al canal y espero siempre estén aportando el comentario y su like así es bueno pues este video se trata, lo quisimos hacer el día de hoy porque se va a tratar de los cuatro nos hicimos de acuerdo de que Rosa le va a cambiar el nombre al canal ya que ya somos, al principio le dejamos porque solo éramos nosotras dos pero como gracias a Dios ya tenemos a otras dos personas más entonces por eso no podemos dejar el nombre del canal de Romero y Rosita entonces decidimos cambiarlo también y porque también vimos algunos comentarios donde las personas decían que por qué no cambiaran nuestro nombre al canal pues todo lo que ellos dirán también nosotros lo tomamos en cuenta verdad y entonces por eso se hizo este video para dar a conocer a las personas también y sobre todo esperamos que ellos dejen sus comentarios y que les digan que nombre estaría bien si les dejara nuestro canal verdad porque gracias a Dios ya no somos otros dos porque ya somos cuatro más verdad y entonces si les dejamos ese nombre pues no estaría nada bien y entonces por eso decidimos también que el apoyo de ustedes si nos apoyen verdad qué opinan ustedes o qué nombre estaría bien poder dejarle al canal verdad y esperamos su comentario de ustedes también y también gracias a su apoyo es de que nosotros estamos acá así es bueno como ya Romero ya lo habló como ya Romero ya lo habló verdad de que le vamos a cambiar el nombre al canal por el motivo de que personas quisieron eso verdad y nosotros lo vamos a hacer porque ellos ven nuestro canal ellos nos dicen verdad así que como también dependemos de Dios también dependemos de ellos así como Dios nos da un nuevo amanecer un nuevo atardecer tenemos que darle gracias de verdad porque realmente Él nos da otro día más así como hoy mil disculpas que no pudimos subir un video en la mañana por el motivo es de que salimos y tuvimos unos atrasos ahí y no pudimos estar verdad así que gracias a Dios de que Dios nos trajo con bien y aquí estamos en una tarde verdad aquí con ellos y darles a conocer verdad otro contenido más de que se trata del canal verdad de que le vamos a cambiar porque ya que las personas opinaron y todo verdad así que nosotros tomamos en cuenta sus comentarios y todo eso y le agradecemos bastante verdad porque siempre se toman su tiempo en comentar cosas bonitas y también unas críticas pero ahí se nos está pasando gracias a Dios verdad porque le agradecemos a Dios verdad y a todas las personas que nos ven muchísimas gracias a todos a toditos, a toditos que Dios me los bendiga y espero que nos ayuden a tomar una decisión para cambiar el nombre del canal porque necesitamos de su apoyo verdad gracias a ustedes que nos dieron nuestro apoyo ya están, ya tenemos mil suscriptores y así que quiero que aporten su comentario y que lo dejen ahí para que nosotros podamos leerlos uno por uno y todo eso verdad y tomar en cuenta que comentario en el otro video se va a tratar de que como se va a volver a llamar al canal verdad porque como ahorita ya no estamos solo Romy y yo gracias a Dios que ellos nos quisieron apoyar y gracias a Dios también verdad así que espero sus comentarios y que nos ayuden a buscar el nombre del canal 3 bueno así le dejo el tiempo a Anita así es como dice mi hermana que van a cambiar el nombre del canal y bueno estaría bien que comenten las personas las personas que nos miren que nos miren en nuestro canal ahí dejan sus comentarios que nombre le pondrían ellas el nombre del canal así que dejar bien así es amigos como ya los han sido las chicas esperamos que siempre estén comentando este video y mil disculpas porque no se ha subido ningún video en la mañana porque como dijeron ellas también de que andaban haciendo un mandado y estuvieron bien ocupadas entonces en este momento pues estamos haciendo este video para porque ya nos pusimos de acuerdo también en cambiar el nombre al canal porque ya gracias a Dios ya somos cuatro integrantes y al principio solo eran ellas dos entonces por eso fue que le colocaron Romelia y Rosita pero Dios es grande que están llegando las bendiciones que al principio después llegó Anita Anita y luego yo platiqué con Rosa y gracias a Dios me tomaron en cuenta y acá estoy y ahí siempre vamos a seguir adelante y así es entonces esperamos siempre el comentario de ustedes dejen ahí su comentario a ver qué nombre les gusta a ustedes que le pongamos siempre lo vamos a tomar en cuenta y gracias por siempre estar brindando el apoyo yo sé que pues pues ya me eché bien y entonces este siempre gracias familia por siempre estar apoyando y bendiciones donde quiera que se encuentre así es así es gracias a Dios como dice Diego es cosa de admirar verdad porque yo realmente con Romelia nos sorprendimos bastante porque a pesar de tantas críticas que hemos recibido así como hay gente que nos critica pues también hay gente que nos toma en cuenta en comentar bonito verdad porque realmente nosotros nos admiramos con Romelia porque como en cuatro días en cinco días gracias a Dios y a las personas llegamos a los mil suscriptores y nosotros nos unimos tan felices verdad porque las personas nos demuestran lo importante que somos para ellos nos demuestra su cariño también todos los comentarios y no me están preguntando verdad pero cuando yo leo los comentarios hay veces que primero que leo es un mal comentario pero ya el segundo dice échenle ganas Romelia y Rodita y que Dios puede con usted Dios las va a ayudar y no sé verdad pero con esos comentarios yo me con que me alegro y me pongo más fuerte verdad porque porque las críticas también cuando uno está al 100% y al ver una crítica uno baja al 80% y en otro comentario y dice cosa bonita y dice que le echen ganas con que me sube esa arcana verdad a veces llegan momentos que a veces con Romelia miramos eso pero nosotros le echamos ganas a pesar de las críticas y todo eso pero también hay personas que nos toman en cuenta somos importantes para ellos porque nos damos cuenta verdad todos los comentarios que miramos le mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones a esas personas porque realmente me siento bien y todos los de mi grupo también verdad al ver esos comentarios buenos más bien nos dan muchas ganas de seguir adelante porque a veces uno cae y se vuelve a levantar verdad hasta llegar a la meta que uno quiere y yo les agradezco a todas esas personas que nos ven siempre dejan ahí siempre nos pasan viendo y yo se lo agradezco bastante verdad y sus comentarios también se lo agradezco bastante también le mando un fuerte saludo a toda esa gente bella que siempre nos tengo agradeciéndole primeramente a Dios y a las personas verdad porque como a veces hablamos con Romelia y tratamos de estar más bien verdad porque a veces los comentarios afectan pero seguimos aquí con la frente en alto verdad dándole a conocer lo poco que hacemos y bendiciones para todos ellos que siempre nos ven y nos siguen apoyando yo sé que nos van a seguir apoyando saludos y bendiciones así es también yo le quiero dar las gracias a todas las personas que nos han estado apoyando verdad y a las personas también que nos critican yo digo no en mi corazón no hace nada de buenas personas porque eso no es así finalmente yo le doy las gracias a todas las personas también que han dejado sus más comentarios y los agradezco de todo corazón porque no lo conocemos ni ellos nos conocen a nosotros si a otros ellos nos conocen a través de los videos pero no saben cómo nosotros vivimos nosotros tampoco no sabemos cómo ellos viven verdad porque cada ser humano tiene su manera de vivir pero muchísimas gracias al igual a las personas que nos han apoyado y nos han dejado bonito comentario verdad pues para nosotros es una gran bendición de poder seguir adelante y sobre todo por animarnos porque gracias a ellos es de que nosotros seguimos luchando porque a veces uno dice ya no puede más dice uno pero gracias a ellos que tienen esa animación para animarnos a nosotros y pues nosotros de eso nos podemos a pensar y a reflexionar y sí porque no hay que seguir adelante y primeramente vamos a llegar a tener más suscriptores de las que ya tenemos también muchísimas gracias porque nos están apoyando a pesar de tantas críticas nunca nos han dejado solo verdad y eso es lo más importante para nosotros y pues también que ahora queremos de que ustedes formen parte de nuestro canal dejando el nombre que el nombre se le va a dejar al canal también esperamos sus comentarios verdad y espero lo dejen ahí en otro video ya se va a estar dando como realmente va a seguir el canal porque ya no se puede dejar Romelia y Rosita porque ya no solo somos nosotros dos sino ya hay alguien otro dos más verdad que nos están apoyando también muchísimas gracias eso lo llevamos en el corazón y en la mente siempre y así que se lo agradecemos a las personas que nos han estado apoyando y sobre todo a Dios porque Él es el que nos da el diario vivir Él es el que nos regala nuestros alimentos el aire y el sol que respiramos es gracias a Él porque nosotros estamos acá por su voluntad y pues también será su voluntad y así que nos vamos a despedir nos vamos a despedir entonces cuídense mucho bendiciones nos vemos hasta la próxima cuídense gracias Adiós.